Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Cris y como habéis podido comprobar por el título, hoy traigo otro vídeo de Cantando en ASMR. Para los que os preguntéis por qué estoy hablando tan bajito o en qué consiste, básicamente voy a estar cantando canciones en un tono muy bajito como este o prácticamente susurrando con la intención de que te duermas o te relajes, así que simplemente ponte los cascos, cierra los ojos y relájate. El vídeo de hoy va a ser de canciones en español, os gustó mucho lo último que hice, así que bueno, tengo otras canciones pensadas, otras canciones que he escogido y algunas que me habéis dicho vosotros que queréis que haga. Como el último vídeo, hoy también traigo mi agua de rosas blancas, que tiene un olor impresionante y que a mí me relaja muchísimo, yo me lo pongo en la ropa, en la ropa de cama, antes de dormir, todo porque es súper relajante y bueno, con la intención de dejar el ambiente más limpio, voy a estar esparciendo un poquito. Al final me cargo el micro, ponte los auriculares y vamos a empezar. Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía, yo no sé. Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yé, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pasé el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu-cu, en un rato te busco, voy y te acurruco. No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa Luego miraba tus fotos al irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa Y por fin que me conozcas y que te enamores de mí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Nunca pensaste que fuera a encerrarte en mi casa Nunca pensé que pudiera yo hacerte esto a ti Comprenderás que esta era la única forma de hacer Que me quisieras y no repetir otra vez Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Tú siempre decías que nunca te irías y no querías bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño, no fue sin quererte Sino sin querer Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba Yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas Otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás Ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado De echarte de menos a decirte que Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte Te haría feliz Reviento Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo de siempre Tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' en la calle Porque todos pueden ver Los hoyuelitos que te salen Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y del cielo y de la luna Porque tú quieras mirarlo Hasta del agua que ves Cuando te mojas los labios Piensa en tu mirada Tu mirada Clava Una bala en el pecho Piensa en tu mirada Tu mirada Clava Una bala en el pecho Piensa en tu mirada Tu mirada Clava Una bala en el pecho Piensa en tu mirada Piensa en tu mirada Pienso en tu mirada Para variar por fin hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que enamórate de alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor Ignórame que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Recuerdo que al llegar Ni me miraste Fui solo una más de cientos Y sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estás tan cerca Me disfrazos Me disfrazo Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Muerdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir No sé qué acabó sucediendo Solo sentí dentro de ardos Nuestra incómoda postura Se dilato en el espacio Se me hunde el dolor en el costado Y se me nublan los recodos Tengo sed y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya relajado como siempre Bueno, hay muchas más canciones en español Que puedo cantar Así que si queréis que haga una parte 3 De Cantando una ASMR Canciones en Español Pues solamente me las tenéis que dejar en comentarios Y pues las leeré Al igual que hay algunas canciones de este vídeo Que he cogido de vuestras ideas Así que muchas gracias Nos vemos muy pronto Gracias por estar ahí Y os mando un millón de besos como siempre Adiós Gracias por ser